Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. En el video de hoy vamos a tener un haul de belleza. Si bien no es un haul de once, como he visto que muchas youtubers postean, porque todavía no fui a once, ya voy a ir y les voy a postear un haul. Encontré un lugar en el interior de Argentina donde también pueden hacer compras de productos de belleza a bajo costo. Así que ahora les quiero mostrar lo que conseguí aquí en el interior. Les voy a dejar la dirección del lugar en la cajita de información y pasamos a mirar. Lo primero que conseguí en un lugar fue una paleta de correctores, ¿sí? De la marca Pink 21. Me gustó que tiene el legajo del proveedor que está con el detalle en castellano y que tiene la fecha de vencimiento. Este corrector se usa para estos correctores, en realidad estos colores se usan para corregir algunos defectos puntuales en el rostro y más adelante también les voy a hacer un video sobre cómo disimular manchas en el rostro utilizando los distintos tonos de corrector. ¿Sí? Me gustó mucho. Les voy a dejar. La compré a 104 pesos y es de la marca Pink 21. También compré en otro lugar una bolsa con esponjitas. Ya les voy a mostrar. Son cuatro esponjitas que vienen juntas, venían de distintas formas. Yo elegí las esponjitas que tienen forma de gota, ¿sí? Son unas esponjitas de látex específicas para aplicar o difuminar el maquillaje. Y me gustó que fueran así con esta forma puntiaguda para poder mejorar la aplicación de los correctores de ojeras o del maquillaje en algunas zonas puntuales del cuerpo. Esta me gustó y me costó 38 pesos, ¿sí? Les dejo siempre todas las direcciones en la cajita de información del video. Después compré algunas brochas que les voy mostrando una por una. Primero compré un set de brochas que tiene una brocha más gruesita como para aplicar el rubor, ¿sí? No es tan gruesa como para aplicar un polvo compacto, me gustó para el rubor, no se sale, el pelito como no la tira, tiene una cierta flexibilidad, me gustó que fuera decorada en funcia y es de cerdas plásticas. Todo el conjunto me salió 70 pesos. Y después, además, en el mismo sobrecito vienen otras brochitas, ¿sí? Viene un peinecito con un cepillito para las cejas y pestañas. Viene una esponjita para hacer aplicación puntual de la sombra de ojos. A mí me gusta trabajar con esponjita. Y después viene una brochita con las cerdas. Si bien son más largas, es un poco más durita, con lo cual se pueden hacer aplicaciones puntuales, por ejemplo, de sombras de ojos. La voy a probar también a ver si funciona con un corrector. Después compré cuatro brochas individuales, se las muestro, ¿sí? Estas tienen marca, es Shen Yang Kyu, evidentemente es una marca china, y me salieron entre 24 y 35 pesos. Esta me gustó mucho, es una brocha bien finita, ¿sí? Yo la veo también para aplicar el labial, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, el gloss arriba del labial. Y también voy a probar si funciona para los correctores. Luego compré esta a 35 pesos. Esta es mucho más gordita, de cerdas más largas. Me gustó para hacer aplicación de sombras claras en todo el párpado. Tiene buena flexibilidad y no se salen tampoco los pelitos. Luego encontré esta, que tiene la punta arqueada. Y este es especial para poner las sombras oscuras arriba del párpado, justo donde nacen las cejas, es decir, para hacer delineados. Y lo mismo para poner sombras abajo del párpado inferior como tipo delineados. Me gustó porque si bien tiene el pelito largo, es un poco rígido, con lo cual creo que se va a trabajar con facilidad. Y la última de todas que compré es una brochita doble, que tiene por un lado un pincel muy finito y por otro lado un pincel un poquito más ancho. Que también, entiendo, es para poner el maquillaje en los labios o alguna aplicación muy puntual, muy fina, o inclusive para aplicar correctores líquidos o cremosos en puntos específicos, por ejemplo, para disimular manchas oscuras. Y lo último que compré, lo penúltimo, perdón, que me pareció muy práctico fueron estas toallitas húmedas. Estas dicen para bebé, pero estas me gustaron porque son de maquillantes para llevar en la cartera o para llevar de viaje. No se olviden nunca de quitarse el maquillaje antes de dormirse. Y si no les gusta, no tienen tiempo, les da pereza, estas toallitas húmedas me parecen una opción muy práctica porque en unos cuantos segunditos se puede sacar todo el maquillaje e irse a dormir tranquila. Y me gustó esta en base pequeño, como les decía, para llevarlo de viaje, ¿sí? Estas me salieron 27 pesos y traen 8 toallitas. Así que, fantástico, se llevan dos de estas a las vacaciones. Lo último que conseguí fueron estas sombras de la marca Baolichi, que son unos sets que traen 6 colores. Yo ya les mostré dos en un video anterior, pero acá conseguí toda la colección completa. En total, la colección tiene 4 opciones. Ellos lo identifican con las letras, es A, B, C y D. Tienen la etiqueta de Landmat, que se las muestro en la cajita, con lo cual es un producto que ha pasado por ciertos controles. Y también tienen la fecha de vencimiento. De manera que ustedes se pueden aplicar con una cierta seguridad. Cada una de estas me costó entre 40 y 45 pesos, con lo cual me parece un precio bastante accesible. Les voy a mostrar. Esta es la opción D. Fíjense que tienen dos gamas de colores. Una gama de colores fríos y una gama de colores cálidos. Me gustó ese blanco porque me parece muy combinable, tanto para hacer puntos de luz como para agrandar la mirada visualmente. Y me gustaron también los colores cálidos que me parecen muy fáciles de utilizar y fáciles de combinar. Lo que sí tienen un cierto brillo, así que tienen que tener cuidado a qué hora del día se colocan las sombras. Esta otra es la opción B, que también tiene tonos cálidos y tonos fríos, pero en este caso tiene rosas muy sutiles. También está el blanco, como les decía. Me parece una buena opción. Por el tamaño que es práctico y cabe en la cartera, me pareció lindo para llevar, por ejemplo, para una fiesta, para poder retocar. Acá tenemos más que nada tonos neutros. Me gustó mucho. Me gustaron los tonos grises de la parte de arriba, pero también mucho estos tonos entre lavanda y lila, estos tonos malva, que yo ya les menciono en otro video, que están muy de moda y por ser tonos neutros, combinan con todo tipo de colores de vestuario y también el color de la piel y el color de los ojos. Y la última de todas, la opción C, la última de las que les muestro, ya tiene más que nada colores fríos. Tiene estos verdes arriba y después tiene lila, rosa y marrón. Esta, como es la más variada en colores, me pareció con la que se pueden crear mayor variedad de opciones y es práctica, como les dije, pequeña y fácil para maquillar. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Les quería mostrar que también en el interior se pueden comprar cosas de belleza a bajo costo, que sean seguras y que nos ofrecen distintas opciones para maquillarnos. Muchas gracias a todos. Los invito a darle like al video si les gustó, a suscribirse a mi canal y a darle difusión a mi video en las redes sociales. Muchas gracias.